Estimados alumnos, buenas noches. Procedemos con la clase de hoy en forma virtual de Teoría General del Proceso, materia número 214 del programa del curso de abogado y notario, de la carrera de abogado y notario, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es para mí hoy mucho gusto, vamos a hablar de la ley procesal. En el programa que lo tengo aquí marcado, vamos a ver si lo localizamos fácil, aquí está. En el curso programa de estudios, en el punto 1 que ya vimos y ahora vamos al punto 2 que se llama la ley procesal. Hoy vamos a ver la definición de ley procesal, clasificación de la ley procesal, interpretación, objeto de la ley, clasificación de la ley procesal por los efectos que produce, que procede, dice ahí, pero es por los efectos que produce, hay un error de imprenta en el programa, método de interpretación y reglas de aplicación de la ley procesal. Lo primero que tenemos que decir, bienvenidos, muchas gracias por su atención, está Sharon, está Wagner, Sharon, Carolina, Jesse, Marco Antonio y Catherine. Quiere participar en tu video, Yesenia, pero creo que no sé, ahí está, no sé si ya logró entrar, Yesenia, bienvenida. En este punto tenemos que decir que la ley procesal, vamos a ver una definición para comenzar. Podríamos decir que son reglas de conducta para el juez y las partes. ¿Se acuerdan que por ahí decía que el derecho procesal contiene las normas de conducta aplicables al juez y las partes en la substanciación del proceso? Esa sería la definición, ¿verdad? O sea, hay dos clases de leyes o de normas. Todas son normas jurídicas, todas comparten esa estructura que es supuesto hipótesis y consecuencias de derecho, en dos partes. Aquí veo como que hubiera un comentario o pregunta, vamos a ver. Les agradezco que no tengan que reportarse, sino que solo ni desear éxitos, porque lo que a mí me gusta es cuando hay preguntas, entonces me aparecen en la pantalla. Pero si están presentes, ya sé que están presentes, muchas gracias, que se está transmitiendo. Les agradezco mucho el reporte a los primeros cinco y de ahí ya no es necesario que se recorten. Muchas gracias, siempre bienvenidos. Entonces les decía que hay dos clases de normas, o de normas jurídicas, y son exactamente iguales. Las dos clases, las sustantivas de fondo y las procesales de forma o instrumentales. Ya dijimos el otro día que las sustantivas son aquellas normas que tienen supuesto o hipótesis y que una vez realizado el supuesto o hipótesis, actualizan las consecuencias de derecho. Lo mismo pasa con las procesales. Un supuesto o hipótesis y se actualizan las consecuencias de derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que unas van dirigidas a la población en general y las otras van dirigidas a los sujetos procesales como tales, al juez y a las partes dentro del proceso. En otras palabras, nos dicen, si usted es juez y le presentan una demanda, esto es lo que tiene que hacer. Estas son las consecuencias de derecho. Estos son sus derechos y sus obligaciones. Si usted es parte, factora, usted tiene estos derechos y estas obligaciones. Si usted es demandado o denunciado, usted tiene estos derechos y estas obligaciones. Entonces, lo que nos está diciendo es lo famoso, lo que veo de la receta, ¿verdad? Aquí no estamos discutiendo qué dice la ley sobre la causal de divorcio o sobre el homicidio, sobre el despido indirecto e injustificado. Aquí lo que nos está diciendo es, cuando se presente una demanda de despido o de divorcio o una querella por homicidio, el juez esto es lo que tiene que hacer. Porque estas son las normas procesales, las que sirven de instrumento para traer la norma que esté en abstracto, que es la norma sustantiva, al caso concreto y aplicarla. ¿Verdad? Y lo vemos en el primer artículo de la ley del organismo judicial, que yo les había pedido que le dieran del 1 al 36. Los que todavía no han leído los artículos del 1 al 36 de la ley del organismo judicial, del 1 al 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala y del 203 al 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala no están haciendo sus deberes. El artículo 1 de la ley del organismo judicial nos dice normas generales y ahí nos dice qué son las leyes procesales. Porque dice, los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, traer de abstracto a concreto, al caso concreto, comparar la norma sustantiva abstracta con el caso concreto y llegar a una conclusión. Eso es aplicar una ley. Interpretación. ¿Qué quiso decir el legislador? ¿Cómo se debe interpretar esta costumbre o esta jurisprudencia? ¿Cómo se debe entender? Interpreter e integración. Ah, aquí tenemos que ver qué ley es la que tengo que aplicar y tal vez hay una laguna de la ley y la tengo que suplir con una norma jurídica o cómo voy a integrar esa ley para que no haya lagunas del derecho, aunque haya lagunas de la ley. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, aquí el artículo 1 nos dice que esta ley del organismo judicial es instrumental, es procesal, es adjetiva, porque sirve para aplicar, interpretar e integrar el ordenamiento jurídico guatemalteco que está compuesto por la totalidad de las normas sustantivas y procesales que existen. ¿Se hace algún comentario por ahí? No, muchas gracias. Les agradezco mucho. Ya dijimos que el derecho de Guatemala es un derecho fundamentalmente basado en ley escrita porque la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia la complementará y la costumbre solo rige delegada. No puede haber costumbre contra ley, o sea, costumbre que sea contraria a la ley, sino que solo cuando la ley no contemple un caso o cuando la ley remita a la costumbre, entonces se puede aplicar la costumbre como fuente del ordenamiento jurídico. Y esto está repetido en el artículo 3 que dice que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contraje. Ya hablamos de los actos nulos, que es que cuando los actos son contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una norma imperativa? La norma imperativa es cuando el Estado dice esto no acepto yo autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad consiste en que las personas en sus contratos puedan hacer pactos, convenios, fijar precio, formas de pago y demás. Eso lo permite el Estado. Hay autonomía de la voluntad. Ustedes son libres, dice el Estado, para contratar. Pero en algunas materias yo impongo las reglas. Por ejemplo, en el derecho laboral. Ahí nos dicen, mire, el salario mínimo no puede ser menor de este que estoy poniendo yo. Ya sea por hora, que ya se permite, o por mes, el salario mínimo es tanto. O diario. Y entonces, si alguien contrata por debajo del salario mínimo, no es que el contrato de trabajo se invalide. El contrato sigue válido. Pero el efecto que dice aquí es un efecto distinto para el caso de contravención. El salario se tiene por, se tiene que reajustar el cálculo del salario para que se aplique el mínimo que establece la ley. Ese sería el caso del contrato de trabajo hecho por debajo del salario mínimo. O si contratamos por encima del precio tope y el Estado nos dice, no, 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 no. Esta es una norma imperativa. Usted no puede vender tal producto por encima de tal precio. No siempre es conveniente esto porque a veces el efecto de la norma imperativa es contrario al efecto deseado. Por ejemplo, si yo comienzo a ponerle precio tope a la leche, que pasó cuando yo era joven, la leche se volvió un poquito más rala. O el litro de leche se mantuvo el precio, pero era una leche un poco más rala. O le decía a uno, mire, usted puede comprar el litro de leche, pero se lo vendemos en combo con este producto mantequilla. O no hay, entonces tengo que hacer cola, si tengo que conseguirlo, comprando un cupón o pagando un sobreprecio porque alguien fue a hacer la cola para conseguir el producto y al final le llega al consumidor más caro. Y el peor efecto que tuvo la ley de precio tope para la leche fue que entonces llegó un momentito en donde ya no fue rentable ordeñar a las vacas, sino que fue más rentable matarlas para convertirlas en carne y se acabó el ato lechero guatemalteco. Entonces las leyes a veces tienen el efecto contrario al esperado. Si ustedes ven ahora hay gran cantidad de leche de Nueva Zelanda en Guatemala porque resultó más práctico traer leche en polvo y echarle agua netamente guatemalteca que conservar el ato ganadero de leche en Guatemala. Ha sido muy recientemente que se ha logrado recuperar ese ato lechero guatemalteco y por supuesto no persiste la ley de precio tope. A veces es bueno que el Estado deje que las fuerzas del mercado sean las que fijen el precio. Porque si el precio se pone muy caro, ¿qué va a pasar? El consumidor va a dejar de comprarlo. O va a haber incentivos para productores o comerciantes a producir más porque el precio está bueno o traer leche de otros lugares. Y entonces eso inmediatamente va a influir en que el precio va a ser... porque va a haber más producto, más oferta y la misma demanda, el precio baja. Si tenemos menos oferta y la misma demanda o más demanda, el precio sube. Entonces, a veces automáticamente el mercado tiene sus propios medios de compensar esos desequilibrios que puede haber temporalmente en el mercado. Si el Estado se pone a poner un precio tope y a desincentivar la producción lechera con precio tope, lo que va a pasar es que se acaba el ato lechero como ocurrió en Guatemala. Si le ponen precio a los apartamentos, menos gente va a comprar o construir apartamentos para alquilar porque ya hay una rentabilidad limitada. O tal vez ya no hay ganancias y no puede llegar a haber pérdidas. Entonces, hay menos oferta de apartamentos o los apartamentos disponibles se deterioran porque ya no hay incentivos para tener precios más altos. Y entonces el efecto es contrario al previsto de que se quería más accesibilidad de apartamentos para la gente que tenga menos posibilidades de adquirirlos o de alquilarlos. No sé si me estoy dando a entender, pero ese es el efecto de las leyes imperativas. Pero hay casos en donde la ley dice, esto es así y no lo voy a cambiar. El derecho procesal es uno de ellos. Dice, estas normas son imperativas. Ustedes partes, usted juez no puede cambiar las formas procesales. Todas las normas de carácter procesal son imperativas. No las pueden cambiar ni los jueces ni las partes. ¿Verdad? Y entonces... Entonces, ahí... Ahí le dice la ley al juez que no puede él cambiar la forma del proceso. Esto así tiene que ser para salvaguardar garantías constitucionales, para salvaguardar el debido proceso que está regulado, como les decía, por el artículo 12 de la Constitución. Hay que mantener esas formas y esas normas son obligatorias, son imperativas. Entonces, una primera clasificación de las normas es que hay normas sustantivas y normas procesales. Sustantivas o de fondo, procesales o de forma o instrumentales. Porque, como su nombre lo indica, sirven de instrumento para la aplicación de las otras normas que existen. A ver si hay alguna preguntita por acá. Eso es lo que están viendo. Les agradezco mucho. 203, ¿hacia qué leer? De 203 al 222. El 1 al 36 de la Ley del Organismo Judicial. Y del 1 al 46 de la Constitución. Con el gas propano también puede haber pasado con el gobierno. Sí, y es que a veces... También pasó con las tarjetas de crédito. Creo que también en el gobierno de Portillo o por ahí. Inmediatamente, ¿qué pasó? Quitaron puntos. Querían limitar los intereses, ¿verdad? A usted ya no le damos préstamos si usted no tiene... Le damos hasta 8 meses de sueldo o 4 meses de sueldo. Pero ya no más. Entonces, inmediatamente, el mercado reacciona a las prohibiciones. O a las... Entonces, a veces, lo único que estoy queriendo decir yo aquí es que a veces el efecto de una ley es contrario al deseado. O sea, tengo esta fuente real y reacciono poniendo una norma imperativa o una prohibitiva o un precio tope o un salario mínimo, etc. ¿Qué tenemos? ¿Qué causa el salario mínimo? Por ejemplo, a mi modo de ver, ventas callejeras. ¿Por qué? Porque a la venta callejera usted no le puede verificar un salario mínimo. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes? En vez de tener un empleado en un almacén pagando renta, pagando IVA, pagando luz y demás, y siendo controlado por las autoridades fácilmente, le venden la mercadería al vendedor ambulante y entonces ya no es un empleado, sino que es un revendedor. Y ahí no hay prestaciones, no hay nada, porque hay un salario mínimo y hay una serie de controles. Entonces, mucho del comercio informal en Guatemala es consecuencia del salario mínimo. Pueden estar o no de acuerdo, ese es un criterio, pero viene a cuento por el principio de las normas imperativas o prohibitivas expresas. En el caso de las leyes procesales, el Estado dice, yo voy a hacer la justicia conforme a estos parámetros, conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales, y esto es así y no se puede modificar. Y otra clasificación que nos da las normas, y lo vimos aquí en el libro del licenciado Najera Farfán, también nos clasifica las normas por jerarquía. Y aquí nos vamos a referir a un jurista, aquí dice, por ejemplo, el licenciado Najera Farfán en la página 51, dice clasificación de la ley. Se puede hacer varias clasificaciones. Una es esa que les digo entre sustantivas y procesales, sustantivas de fondo, procesales de forma o instrumentales. Otra es porque son imperativas o permiten la autonomía y la voluntad. Y otras son la jerarquía. Las normas, dijo Hans Kelsen, que fue un jurista austriaco que nació en 1881, lo acabo de ver, y murió en 1973. Ya estaba ya en el colegio cuando se murió. Hans Kelsen fue mi contemporáneo en ese sentido. Él fue el autor de la teoría pura del derecho. Y Hans Kelsen, entre otras cosas, dijo, no, las normas no están regadas ni en desorden en un estado. Las normas jurídicas, y ustedes ya lo saben, porque ya lo he estudiado en la introducción al estudio del derecho, las normas jurídicas tienen una jerarquía. Y aquí les presento a Doña Cori. Doña Cori nos dice que las normas, según Hans Kelsen, nació a finales del siglo XIX y se murió bien entrado en el siglo XX. Fue el jurista más influyente, dice la Internet, del siglo XX. Teoría pura del derecho, la jerarquía de las normas jurídicas. Y nos dijo, las normas no están en desorden, tienen una jerarquía. En la cúspide están las normas constitucionales. Después están las ordinarias, que son las dictadas en Guatemala por el Congreso de la República, después del proceso de formación y sanción de la ley. Después están las normas reglamentarias, que son los reglamentos dictados por el presidente aquí en Guatemala y los ministros. Hay acuerdos presidenciales y acuerdos, se llaman acuerdos gubernativos, los que firma el presidente y uno o más ministros, y acuerdos ministeriales, los que firman el ministro y los viceministros. Esos son los reglamentos. Y finalmente están las normas individualizadas, que se llaman individualizadas porque ya tienen nombre y apellido de quién es el destinatario. Y esos son los contratos, donde dice ya Juan y Pedro celebran contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, unas capitulaciones matrimoniales. Ahí sí tendría que ser Juan y María hasta el momento actual. Y las normas, las sentencias, en donde ya se dice, en este caso, entre Juan y Pedro, se procede a dictar sentencia y ya van con nombres y apellidos. Y las resoluciones administrativas, que se nombra a Juan como maestro de tal escuela o se destituye a Juan como maestro de tal escuela por tales razones. Ahí ya van con nombres y apellidos. O se le impone una multa a Pedro por falta de pago del impuesto al valor agregado en tal operación. O se le concede a María la concesión del servicio público de transporte o lo que fuera, de tal lugar a tal lugar. Entonces ya son individualizadas porque ya tienen el nombre y apellido del destinatario. Todo esto nos lo explica don Hans Kelsen en su teoría pura del derecho y está recogido en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 44. No sé si hay alguna preguntita por ahí. Vamos a revisar. Lik, disculpen. Nos podría dar un ejemplo de normas imperativas que sí sean buenas. Bueno, la norma del derecho procesal, en donde por ejemplo dice, vamos a buscar una en la Constitución. Bueno, hay una bonita aquí. Toda persona es, el artículo 14 de la Constitución. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia brillamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el ministerio público y los abogados que han sido designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces, si se le viola a una persona su tratamiento como inocente o su derecho de estar enterado de las diligencias procesales, se estaría violando este artículo 14 de la Constitución y el proceso sería nulo, porque ahí lo que procede es un amparo para que se le restituyan sus derechos o, por ejemplo, el artículo 6 de la detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si a una persona la detienen y no la ponen a disposición de un juez competente en un plazo de seis horas de detenido, se está incurriendo en una detención ilegal. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Hay que ponerlo en inmediata libertad porque no se le puso a disposición de una autoridad judicial competente dentro de las seis horas de detenido y además se le puede procesar a la persona que lo tiene retenido y no lo puso a disposición de juez competente por una detención ilegal, que es un delito. Entonces, ese sería un buen artículo en donde la norma imperativamente le dice seis horas y si a las seis horas usted no lo puso a disposición, mejor lo suelta. Mejor lo libera porque si no usted está cometiendo un delito. Esa es una norma imperativa que a mí me parece muy adecuada, muy razonable y por supuesto responde a los derechos humanos y responde a convenciones y tratados internacionales aceptados por Guatemala. Los acuerdos gubernativos emitidos por el presidente y el consejo de ministros son normas reglamentarias. Entonces, sí, no tienen jerarquía de ley ordinaria. Aquí se ubicarían los acuerdos gubernativos, normas reglamentarias. Disposiciones de urgencia predictadas o de, ¿cómo es que se le llaman? Relacionadas con el COVID van aquí. Si en esa norma reglamentaria se infringe la ley o algún artículo de la Constitución se está cayendo en aquella nulidad exo yure del artículo 44 y 46 de la Constitución o del 175. Voy a proceder a leer los artículos 44 y 46 de la Constitución. Derechos inherentes a la persona humana, los derechos humanos. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ellas son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas y exo yure de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Entonces, si algún, en alguna norma individualizada, en algún reglamento o en alguna norma ordinaria se infringe los derechos que otorga la Constitución, esa norma individualizada, contrato, sentencia o resolución administrativa, ese reglamento, acuerdo gubernativo o acuerdo ministerial o esa ley ordinaria dictada por el Congreso de la República, es nula y exo yure porque contraviene la Constitución. Ahora, todavía no lo complica más la vida la Constitución porque dice que preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué viene a decir aquí la Constitución? En mi casa mando yo pero en materia de derechos humanos si el Congreso de la República ratifica un tratado que se refiere a materia de derechos humanos eso prevalece sobre el derecho interno. O sea, lo colocamos en la cúspide del derecho interno que es todo esto. ¿Se fijan? Entonces, ahí es, por ejemplo, un ejemplo práctico de esto es cuando don Efraín Ríos Montt dice yo quiero ser candidato. Y entonces en principio la Corte Constitucional le dice no porque el artículo tal de la Constitución dice que usted fue caudillo de una fuerza armada y entonces él se va a la a la convención de a la Corte Interamericana y dice mire pero me están negando un derecho constitucional pero la la Corte Interamericana resuelve no, no, no ¿sabe qué pasa? Es que este es un principio que toda la Ah, bueno y otra cosa dice yo di el golpe de Estado en 1982 y la Constitución es de 1985 tres años después me están aplicando retroactivamente el artículo esa prohibición cuando la Constitución es posterior a cuando yo di el golpe de Estado y entonces están violando la Constitución en el artículo 15 que dice y retroactividad de la ley la ley la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca el reo y aquí me están aplicando una ley retroactiva entonces se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte dice no, no, no ¿sabe qué pasa? ese principio de prohibición de que los caudillos de un levantamiento popular sean candidatos es se ha tenido en todas las constituciones latinoamericanas y entonces es un principio de larga tradición y lo vamos a seguir aplicando en una nueva interpretación es que es que este principio de que en mi casa mando yo pero los tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre lo que yo diga que es lo que dice la Constitución en el artículo 46 es como que yo diga en mi casa mando yo pero en la cocina manda mi esposa por encima de todo en materia de cocina y entonces lo que yo estoy haciendo es diciendo y no no es ser machista sino que es un ejemplo no vayan a pensar que porque es mujer porque pudiera ser al revés que la mujer diga en mi casa mando yo pero en materia de jardinería mi marido es el que decía en el jardín mi marido decide y él decide que planta que siembra y que cosecha verdad yo mando en mi casa dice la señora pero el jardín es está reservado a la autoridad de mi marido y yo me someto a lo que él diga en el jardín en materia de jardinería es lo que dice la Constitución yo mando en Guatemala yo soy la Constitución y todas las leyes tienen que estar supeditadas a mí pero si hay un tratado en derechos humanos ese prevalece sobre el derecho interno ya que hay dos posiciones hay quienes dicen ah no es que derecho interno quiere decir de la Constitución para abajo o sea no sobre la Constitución sino sobre las leyes ordinarias yo no comparto ese criterio yo creo que si la Constitución dice sobre el derecho interno estamos diciendo incluyendo la Constitución y es lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad cuando dijo es que hay un tratado en materia de derechos humanos que dice que todos los ciudadanos pueden ser candidatos que tienen el derecho inherente imprescriptible inalienable de elegir y ser electos y ninguna Constitución puede limitar aunque la Constitución lo limite no puede afectarse a una persona que quiera ser candidato quiera ser elegir y ser electo porque le estarían o negando el voto o negando el derecho a ser candidato y entonces viene la Constitución en la Corte de Constitucionalidad y en una interpretación del tratado que se llama el Pacto de San José Convención Interamericana de Derechos Humanos o Americana de Derechos Humanos y aplicándolo por encima del derecho interno dice es cierto que la Constitución dice que un caudillo no puede ser pero la propia Constitución dice que no se puede aplicar retroactivamente la ley a casos anteriores y que por encima del derecho interno están los tratados internacionales y este tratado Convención Americana de Derechos Humanos ordena que a nadie se le puede limitar el derecho de elegir y ser electo y entonces puede ser candidato esa fue la resolución de la Corte de Constitucionalidad la segunda vez la primera vez le dijeron que no y la segunda vez le permitieron participar no solo en ese caso funcionó la Constitución para mí es un derecho interno que está abajo de los derechos internacionales esa es mi interpretación hay otra interpretación que dice no, 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 no por encima del derecho interno pero no del derecho constitucional hay una posición que dice no, está aquí yo digo que el derecho interno es Constitución y todo lo por abajo otra posición dice no, el derecho interno es de aquí para abajo esta es la Constitución por aquí encima no está pero la propia Constitución está diciendo que sobre el derecho interno prevalecen los derechos y tratados internacionales de hecho ¿qué pasó? con un caso que hubo en Chimaltenango hace algunos años aparte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos hay un pacto de San José o un protocolo de San José creo que se llama que es cabal es la Convención Americana de Derechos Humanos y ahí Guatemala dijo vamos a limitar la pena de muerte me comprometo como Estado a que en adelante ya no voy a ponerle pena de muerte a ningún delito que no lo tenga ahorita y además voy a tratar de ir eliminando la pena de muerte ese es el protocolo de San José en 1982 en tiempo del general Romeo Lucas García se aprueba ese protocolo en Guatemala y dice ya no más pena de muerte a los delitos que no la tenga y los que la tienen lo vamos a tratar de ir eliminando eso es lo que dice el protocolo de San José años después vino el Congreso y dijo hay muchos secuestros esa es la fuente real hay muchos secuestros a través del procedimiento de la fuente formal vamos a crear una modificación al código penal y vamos a decir que antes ahorita hay pena de muerte para los cuando se muere el secuestrado cuando a consecuencia del secuestro fallece el secuestrado pena de muerte eso es lo que dice el código penal pero si no se muere hay una pena de prisión pero no hay que limitar el secuestro hay muchos secuestros pongamos pena de prisión por cualquier tipo de secuestro se muera o no se muera el secuestrado y así lo hace el Congreso vienen unos muchachos en Chimaltenango me parece que fue en Chimaltenango y secuestraron a un a un empresario y comenzaron a llamar mire que aquí estamos que lo tenemos y no se que y lo tenemos en un hotel y no se que en Chimaltenango en esa época creo que había ocho hoteles entonces no fue tan complicado para las autoridades averiguar en donde estaban y los capturó y liberó al secuestrado y se inició un proceso con ánimos de aplicarle la pena de muerte fueron condenados por el por el por el secuestro y la pena que estaba vigente según la norma ordinaria del Congreso era pena de muerte para cualquier tipo de secuestro fallezca o no fallezca el procesado el secuestrado sin embargo el pacto de San José decía no le voy a poner más pena de muerte a los delitos que no tenga y ese delito secuestro sin muerte del secuestrado no contemplaba pena de muerte si se moría el secuestrado si contempla la pena de muerte entonces se interpuso una inconstitucionalidad y dijeron miren aquí se está violando el tratado pacto de San José en donde Guatemala se comprometió ante la comunidad internacional a que no iba a imponer más pena de muerte a delitos que no tuviera y entonces efectivamente lo que procede ahí es que ese pacto ese compromiso guatemalteco conforme al artículo 46 prevalece sobre el derecho interno verdad y no se puede aplicar entonces hay dos hay pero siempre hay que señalar que hay dos posiciones unos colocan a los tratados y convenios internacionales aquí sobre las normas ordinarias y otros aquí sobre la constitución esto no tendría razón de ser les voy a decir por qué porque un tratado internacional se ratifica por el congreso entonces el tratado tiene la jerarquía de norma ordinaria entonces para qué voy a decir que el tratado internacional en materia de derechos humanos está sobre el derecho interno y lo dejo aquí sería lo mismo lo tengo que para que tenga sentido el artículo 46 de la constitución estoy diciendo que sobre todo el derecho interno constitucionales ordinarias reglamentarias e institucionalizadas sobre todo a doña Cori Hans Kelsen también nos dejó otra otra interesante explicación y nos dijo el derecho no tiene lagunas que son eso de las lagunas de la ley la ley puede tener lagunas supongas que no la ley no puede prever todos los casos en ninguna ley van a encontrar ustedes que quiere que se regule el contrato de alquiler de vientre que es eso de alquiler de vientre pues que una persona dice mire yo estoy de acuerdo con que me implanten un útero fertilizado por un por un o un perdón no me van a implantar un útero perdón un ovario un óvulo ya estoy poco técnico un óvulo fertilizado con un espermatozoide fertilización in vitro y me lo implante en el útero para que yo me voy a compromete que durante el periodo de la gestación yo lo voy a tener y voy a permitir que esta persona nazca un nuevo ser vivo de quien es ese hijo no hay una norma que nos diga quien es el padre y la madre si es la madre biológica la que lo tuvo nueve meses o el tiempo de gestación que haya sido durante dentro de su cuerpo en el útero o los donantes o propietarios del óvulo y del espermatozoide quien es el papá quien es la mamá verdad la que la biológica digamos que prestó su útero o la genética que dio el óvulo o a lo mejor el óvulo es de una tercera persona y alguien dijo mire usted deme el óvulo usted deme el espermatozoide y usted deme el útero yo quiero un hijo y hacen un contrato en ese sentido un pacto en el que van a van a dar una nueva vida y que supuestamente el que contrató o que ofreció o a quien le ofrecieron hacerle ese servicio o esa ese favor o ese préstamo o ese alquiler de vientre se comprometía a entregarle a ese niño que nazca de ese procedimiento a la persona que va a ser la madre o el padre o la pareja que va a ser el padre y la madre eso no está regulado eso se llama laguna de la ley pero no del derecho dice Hans Kelsen ¿por qué? porque dice Hans Kelsen el derecho tiene una plenitud hermética el derecho es como una pelota de fútbol llena de aire y de ahí no se le puede salir el aire porque si la pelota no tiene aire si tiene un oito ¿qué tiene que hacer? pues hay que ponerle un parche para que podamos seguir jugando con esa pelota o esa pelota ya no sirve entonces dice así como la ley y la constitución nos dan el derecho de acción para acudir a los tribunales a plantear un caso y nos prohíbe hacer justicia por mano propia y al que contra quien estamos dirigiendo nuestra petición o nuestra pretensión le da el derecho para defenderse en el artículo 12 y si a usted lo están procesando usted tiene derecho de defensa también no le puede decir ah mire ¿saben qué? es que no hay una ley de alquiler de vientre y mejor vayan al congreso que les dicte una ley para resolver este caso porque no puedo no puedo resolver diría el juez eso no lo puede hacer a quien le corresponde ponerle el parche a esa pelota y resolver el caso concreto del alquiler de vientre ya sea de una u otra forma es al juez y eso está contemplado esa plenitud hermética del orden jurídico en donde el juez tiene que ponerle un parche a esa pelota para que el derecho funcione aunque la ley tenga lagunas ¿ven la diferencia? la laguna de la ley no quiere decir laguna del derecho el juez tiene la obligación de resolver y eso está en el artículo 15 obligación de resolver de la ley del organismo judicial los jueces no pueden suspender retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad en otras palabras el juez tiene obligación de resolver de darle certeza al derecho en los casos de falta laguna oscuridad falta de claridad ambigüedad o insuficiencia de la ley la ley no es suficiente para resolver el caso resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley ahí los vamos a ver más adelante y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que si es el caso ejercite su iniciativa de ley entonces lo que le está diciendo aquí al juez es mire usted tiene que resolver ese caso del alquiler de vientre o del préstamo de vientre o de la maternidad asistida como usted le quiera llamar y diga de quién es ese niño hubo un caso en Estados Unidos hace muchos años en donde ocurrió exactamente eso y los jueces tuvieron que decir bueno esa niña y esa niña porque no se sabía ni cómo se llamaba la madre biológica le daba un nombre y la madre genética por llamarla así le daba otro nombre Sandy, Nancy o como ustedes quieran pero no se ponían de acuerdo ni en eso y obviamente la madre biológica decía yo la tuve en mi vientre durante nueve meses es mía es mi hija y la madre biológica decía no, no, no si aquí hicimos un contrato en donde ella nos iba a prestar el vientre pero yo di el óvulo mi esposo dio el espermatozoide yo tenía riesgo de salud y por eso no lo pude hacer yo sino que esa señora accedió a que por una cantidad ella nos iba a alquilar el vientre y ella me tiene que entregar esa hija porque es mi hija cuando tengan tiempo métanse en internet es un caso famoso de 1986 tal vez 86 por ahí y en primera instancia se resolvió de una forma y en segunda instancia se resolvió de una forma distinta y cuando la niña llegó a la mayoría de edad se divorció de uno de los progenitores se divorció porque no es un divorcio pero si ella dijo bueno yo no quiero ninguna relación con esta persona y sino que me quedo con esta otra pero eso ahí está en internet en que estábamos en lo de las lagunas de derecho ah no en lo que formación y sanción de la ley lo que nos dice aquí el la constitución es que en casos de falta oscuridad mi vida de la ley el juez tiene que resolver no puede alegar que no hay ley o no puede retardar ni suspender la administración de justicia no les puede decir así vayan al congreso a que dicten una ley en ese sentido sino que tienen que resolver pero entonces le da al juez la obligación no solo de resolver sino además de informarle a la corte suprema de justicia para que ejerza la iniciativa de ley que está en el artículo 174 de la constitución que dice iniciativa de ley eso ya lo saben ustedes también para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados del congreso el organismo ejecutivo la corte suprema de justicia es este caso la universidad de san carlos de guatemala y el tribunal supremo electoral entonces yo haría aquí una referencia cruzada y le pondría tengo uno pero no tiene muy buena tinta vamos a ver si pinta en el artículo 174 yo le pondría una referencia al artículo 15 porque en el artículo 15 de la ley del organismo judicial me está haciendo referencia a que el juez tiene que resolver y poner el caso en la corte suprema de justicia para que ejercite su iniciativa de ley y en el artículo 15 obligación de resolver yo le pondría artículo 174 de la constitución porque me está haciendo para iniciativa de ley y ahí ahí tengo la iniciativa de ley en el artículo 174 entonces eso le debemos a Hans Kelsing y esta jerarquía de la supremacía de la constitución y jerarquía de la ley que está en el artículo 44 y 46 de la constitución lo encontramos desarrollado en el artículo 9 de la constitución que dice supremacía de la constitución y jerarquía normativa los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa Hans Kelsing jerarquía normativa esta se llama la pirámide de Kelsing o la pirámide de la jerarquía normativa y de supremacía de la constitución de la república sobre cualquier ley o tratado ley o tratado están aquí salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno aquí nos vuelve a decir sobre cualquier ley o tratado salvo que ese derecho sea sobre materia de derechos humanos en cuyo caso prevalece sobre el derecho interno sobre todo en Yacori y las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos también nos dice las leyes prevalecen sobre los reglamentos carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior o sea una individualizada si contraviene una norma reglamentaria carece de validez si un reglamento contraviene una ley ordinaria carece de validez y si una ley ordinaria contraviene la constitución carece de validez salvo que sea un tratado sobre materia de derechos humanos que está por encima del derecho interno porque prevalece sobre el derecho interno ¿verdad? entonces eso es lo que nos dice Hans Kelsen sobre la jerarquía normativa y como ya son las 8 y no quiero cansarlos solo les quiero insistir en que lean del 1 al 46 de la ley del organismo judicial nosotros le decimos la LOJ no es correcto la LOJ es una coloquialmente le decimos la LOJ pero se llama ley del organismo judicial en una audiencia verbal o en un memorial ustedes no le van a poner al juez es el artículo 15 de la LOJ no se llama así se llama ley del organismo judicial y la constitución se llama constitución política de la república de Guatemala hay que tener cuidado con esos términos porque tienen ustedes que ser muy precisos en sus argumentaciones y en sus fundamentos de derecho les agradezco mucho su atención me gustó mucho la clase y espero que les haya sido de utilidad voy a ver si no hay alguna preguntita por ahí para uy denos spoiler ¿qué quiere decir eso? spoiler es como como arruinarle la película no para que les voy a vamos a hablar aquí vamos a hablar de temas de de preguntas vamos a ver aquí hay varias preguntas dice porque hay tanto debate si los tratados de derechos humanos están sobre la constitución política de la república de Guatemala tampoco se puede poner CPRG pero le entendí que era constitución política de la república de Guatemala y para fines didácticos está bien o si es lo mismo nivel si ahí lo dice claro pues pues la verdad es que dice que donde hay dos abogados hay tres opiniones y entonces obviamente si yo quiero que se aplique sobre el derecho interno yo voy a decir esto debe aplicar así pero puede haber una otra parte contraria que no 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 lo que prevalece es la constitución ahora a mi juicio si la constitución dice claramente que en materia de derechos humanos los tratados internacionales aprobados y ratificados firmados aprobados por el ministro o el embajador de Guatemala y ratificados por el congreso o sea se incorporan al derecho interno pero si son en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno que para mí incluye a la constitución y todas las normas de jerarquía inferior entonces para mí así se debe interpretar pero sin embargo hay debate y hay resoluciones en la corte de constitucionalidad inclusive que no están de acuerdo a mi criterio ahí está ya habíamos contestado de pleno derecho quiere decir que la constitución es un derecho interno está bajo los derechos internacionales a mi criterio sí en materia de derechos humanos esos tratados prevalecen y cuál es el criterio para poder definir si es sobre la constitución o no pues como les digo para mí que si es criterio un tratado en materia de derechos humanos prevalece sobre el derecho interno constitución para abajo o es pura interpretación bueno para eso estamos estudiando esto porque esta ley de lo mismo judicial nos dice cómo se deben interpretar las normas pero la propia constitución es clara en decir que el derecho interno está por debajo de los tratados en materia constitucional en derechos humanos de tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando dicen bloque constitucional es integrado por derechos internacionales y la constitución gracias por su pregunta el bloque constitucional que sería esto está integrado por la constitución por las leyes de rango constitucional en Guatemala son la ley de amparo constitucionalidad y derechos y exhibición personal la ley del tribunal supremo la ley electoral y de partidos políticos y la ley de emisión del pensamiento esas son las tres leyes que tienen rango constitucional y cuando hablan del bloque constitucional a eso se están refiriendo constitución ley de electoral y de partidos políticos ley de emisión del pensamiento que regula la libertad de prensa y ley de amparo constitucionalidad y exhibición personal sobre eso de ordinaria son las leyes dictadas por el congreso de la república e incluyen los tratados ratificados por Guatemala reglamentarias son los reglamentos acuerdos gubernativos presidente y ministros o acuerdos ministeriales ministros y viceministros y las individualizadas ya dijimos es contratos sentencias y resoluciones administrativas que tienen nombre y apellido el artículo 46 dice que sobre este derecho interno por lo menos así lo interpreto yo prevalecen las normas de los tratados internacionales aprobados y ratificados por Guatemala eso fue la doctrina que se siguió por ejemplo en el caso de Ríos Montt le dijeron mire usted tiene un derecho él dijo yo tengo un derecho humano que me garantice el derecho de elegir y ser electo y eso está por encima del derecho interno donde la constitución me prohíbe ser candidato y eso fue lo que le dijo la corte constitucional le dijo tiene razón así debe ser aplicado en el caso de los de los secuestradores en Chimaltenango les dijeron miren ellos alegaron mire este cambio de la ley ordinaria del código penal que aplicó derecho perdón pena de muerte para el secuestro cuando no muere el secuestrado está por está está en contradicción a este tratado pacto de San José que Guatemala firmó y ratificó en donde dice que en materia de pena de muerte no vamos a poner más delitos de los que ya había y vamos paulatinamente a eliminar cualquier pena de muerte que tengamos entonces esa norma ordinaria que modificó el código penal para incluir el delito la pena de muerte para el delito de secuestro cuando no muere el secuestrado está en contravención con el artículo 46 de la constitución que dice que los tratados en materia de derechos humanos como el pacto de San José ese compromiso que Guatemala hizo respecto a la pena de muerte en 1982 en tiempos del general Romeo Lucas García no permitía que el congreso modificara o esa modificación que se hizo viene en violación a ese artículo 46 de la constitución si bien es cierto el congreso tiene la facultad de modificar la ley formación y sanción de la ley no puede sin denunciar si ustedes quieren hacer eso primero denuncie en este tratado internacional en materia de derechos humanos y dígale a la comunidad internacional ya no voy a aplicar ese tratado dentro de un año dejo de suscribirme por él y entonces el congreso ya va a poder dictar pena de muerte en esos casos ¿verdad? entonces está para mí que está aquí los tratados de derechos internacionales en materia de derechos humanos están por encima de doña Cori vamos a ver si hay alguna otra pregunta si 46 y 175 y el 44 también ¿dónde ubican los tratados firmados cuando se firmó la paz en Guatemala? si hay alguna materia de derechos humanos están por encima si están por debajo si no son materia de derechos humanos tienen el rango de una ley ordinaria porque es el congreso el que ratifica esos tratados los objetivos del milenio por ejemplo si no son sobre derechos humanos estarían aquí habría que ver si están aprobados por el congreso de la república si no son algún tipo de compromiso no sé si yo realmente desconozco si los objetivos del milenio se firmaron en cuanto a los acuerdos de paz hay que recordar que después de los acuerdos de paz se hizo una consulta popular y se quería modificar la constitución y esa constitución esas reformas constitucionales fueron rechazadas por la población en una votación ganó el no entonces no se pudo modificar la constitución en Colombia pasó lo mismo pero de todos modos las modificaron creo yo un ejemplo de ello dice aquí sería la Sharon vamos a ver qué pregunta la C es que no leo me gusta responder vamos a ver no logro leer su pregunta no logro leer la pregunta me la puede no lo creo disculpe licenciado a mí no me aparece nada en la página de Classroom del curso que le compartan la página de Google Classroom de la sección verá porque probablemente no tiene la página correcta la constitución con interpretación de la CC hay varias resoluciones sobre eso está buena esa edición 25 años bueno pues pásenosle el dato y lo compartimos con la clase o no lo puede escanear no sé si es mucho o si está en la página ¿cuál sería el tema de la clase que impartirá el próximo juez? vamos a continuar con este punto 2 porque no me dio tiempo de terminar cuando habla de la cualidad cuando habla de la cualidad hermética que tiene la plenitud hermética que tiene el orden jurídico es que dado el caso el juez determina sentencia por si hay una laguna a la ley sí el juez tiene la obligación de ponerle un parche al derecho a la ley para que el derecho sea herméticamente cerrado o que sea como una pelota de fútbol a la cual no se le sale el aire si la ley no prevé todos los supuestos jurídicos el juez tiene que resolver con base en el artículo 10 ahí vamos a ver cuáles son los las el orden en que debe resolver o cuáles son las ayudas de las cuales se tiene que valer el juez para resolver el caso concreto y después le dice a la corte mire tuve que inventarme una ley para resolver ese caso del vientre de alquiler por favor haga una iniciativa de ley para que el congreso resuelva regule este tema o lo prohíba o lo ¿cómo podemos salir del pacto de San José? pues se denuncia si un tratado internacional es un compromiso es un contrato a nivel internacional y si alguien y si algún país quiere retirarse del pacto de San José entonces lo denuncia dice a partir de este de este momento presento denuncia del pacto ante la secretaría probablemente es la secretaría de estados americanos porque es un pacto americano presenta un instrumento de denuncia del pacto que se retira a Guatemala y probablemente hay un año de plazo para que pueda retirarse no es inmediato tiene que haber un año de vacatio legis digámoslo así sería responsable salir del pacto sería insensato salir del pacto cuando protege los derechos humanos solo porque se quiere aplicar la pena de muerte bueno esos son criterios si es un criterio válido el suyo alguien que sea propena de muerte querrá salir del pacto y alguien que diga que no que no que no le conviene denunciar el pacto pudiera decir que no es conveniente para Guatemala denunciar hay motivos hay políticos jurídicos y estratégicos que pudiera ser que fueran en pro o en contra de denunciar el pacto de San José ¿cuáles son las leyes que está es que no logro leer todo no le logro feliz noche a todos esa pregunta de Sharon por favor tal vez me la puede mandar por whatsapp por perdón por google classroom y entonces ahí la contesto o por correo abcwa arroba gmail punto com en la próxima clase la ¿cuál es el código de classroom correcto? ahí se los pueden poner por favor voy a dar unos minutos para que ¿de qué sección está hablando? aquí la tengo vamos a ver ahorita se los voy a dar wait google classroom google classroom aquí lo tengo de la sección los voy a escribir aquí y se los pongo porque es un poco complicado la sección c es HYZ R3 PD esa es la sección c ahorita vamos a ver la sección d para darles a las dos secciones su código correcto la sección d de este año es O C Y 6 E 6 U esa es la sección d aquí están los códigos de classroom correctos no sé si se ve esa duda tengo si se ve al derecho o al revés lo que yo presento aquí pero es H de Hugo Y de Yesenia Z de Zapato R de Ruth 3 P de papá D de 0 esa es la sección c y la sección d es O de Oscar C de Carlos Y de Yesenia 6 E de Eduardo 6 U de Universidad Si tienen alguna duda pues ahí estamos muchas gracias a todos ahí están los dos los dos ahí están los dos códigos de la clase feliz noche a todos y gracias gracias